Música Los trabajos programados por la hidrológica hidrosportuguesa en el mantenimiento y reparación de la tubería de 42 pulgadas que surte de agua a un importante sector del municipio Guanare se han venido realizando de acuerdo a lo programado y sin descanso según lo informado desde el sector Los Hierros por la presidenta de la hidrológica ingeniera Nadesca de Basile en compañía del equipo regional y del ministerio de aguas destacó al detalle el estado en que se encuentra el trabajo el que debe hacerse aprovechando el verano Estamos muy bien organizados, pues estamos gracias a Dios atacando los dos frentes de trabajo bien en la reparación, en la primera reparación que es la sustitución de 10 metros prácticamente de tubería de 42 pulgadas ya el tubo está en el sitio, lo están comenzando a soldar, ya se sustituyó prácticamente ya los equipos están comenzando a soldar y pues bueno, con el favor de Dios yo creo que amanezcamos con ese tubo soldado por favor de Dios y bueno y aquí estamos pues en este segundo tramo pues parte de lo que ya venimos realizando que fue la parte de hacer lo que es cerrar la válvula de 36 pulgadas para que no siguiera suministrando agua a la tubería y lo que es el achique del tubo en sí para definitivamente tener todo a la mano para que los soldadores comiencen su trabajo que es el que estamos comenzando ahora para comenzar a chapear la parte que está más dañada ir dejando las chapas unas sobre otras sobrepuestas para después comenzar la soldadura total de ellas que creemos que lo podemos hacer en conjunto, tanto el otro personal con este personal es el último ataque que vamos a hacer, pero por ahora estamos achicando estamos haciendo todos los trabajos pertinentes, pero vamos bien, llevamos un buen avance con el favor de Dios mañana amanecemos mejor así, y fíjense, 12 abril 20, 24 a esta hora, 8 de la noche aquí todo el equipo de Hidro Portuguesa de la mano con el Ministerio para la Agua, Minagua aquí estamos, fortalecidos cada día más en este tipo de mantenimiento programado a través de esta época de sequía que debemos hacer a todas nuestras adopciones porque acá en Hidro Portuguesa, en el sector Los Hierros, cada gota cuenta según el comunicado de la hidrológica, los trabajos requieren de tres días de suspensión del servicio por lo cual se estima que para el viernes ya esté restablecido el servicio si no se presenta alguna otra contingencia para TRP Noticias, Jacqueline Campos En el barrio Huaycaipuro, la Alcaldía de Guanar ejecutó una importante obra para contribuir con la transitabilidad de los vecinos de ese importante sector de la capital se trata de la construcción de una pasarela y caminerías en concreto necesarias para el desplazamiento entre los sectores que hasta este momento presentaban dificultades ya que en el lugar hay quebradas y drenajes que impiden el paso especialmente en época de lluvias el trabajo es parte de la programación de obras destinadas a ejecutar en el municipio capital manifestó el alcalde Oscar Novoa quien indicó que el equipo de ingeniería y de servicios públicos hizo la obra aceleradamente aprovechando el tiempo de sequía lo cual permitirá la mayor seguridad a los residentes del sector Para TRP Noticias, Jacqueline Campos La problemática eléctrica en el cono sur de Portugués ha generado distintas reacciones justificadas en que se trata de un servicio público vital Al respecto, la noche de este martes 2 de abril habitantes del barrio Simón Bolívar de Guanarito salieron a la calle a protestar por el racionamiento eléctrico que sumado a los apagones en diferentes horas del día han ocasionado el malestar general de la población por pérdida de alimentos y electrodomésticos entre otras cosas Las imágenes fueron tomadas por los propios habitantes y enviadas a diferentes medios de comunicación y redes sociales demuestran que la protesta se realizó en plena oscuridad alumbrándose con celulares y linternas Trascendió que recientemente fueron colocados varios transformadores en la zona de los cuales dos explotaron empeorando la situación en las comunidades afectadas El mismo día en Guanare, vecinos de Mesa de Cavacas, La Amistad y La Colonia también reportaron por sus propios medios imágenes del colapso de un transformador ubicado diagonal a la iglesia de La Colonia limitando con el barrio La Amistad situación que complicó las cosas luego de estar sin luz desde las 11 de la mañana aproximadamente hasta pasada las 7 de la noche Para TRP Noticias, Jacqueline Campos Recientemente en la parroquia Ubencio Velázquez del municipio Sucre, Estado Portuguesa se logró un sencillo pero importante trabajo en el Centro Cultural Comunitario Don Victoriano Fernández con el diseño de un mural para homenajear a hombres y mujeres que representa la dignidad de ser sucrenses La actividad contó con el total apoyo del alcalde Jovito Villegas quien en nombre de la alcaldía del municipio Sucre hizo especial reconocimiento a los homenajeados sobre quienes expuso una galería para los denominados Cuatro Grandes Víctor Ramos, Ubencio Antonio Velázquez Victoriano Fernández y Malaquías Delfín El acto cultural también contó con una interpretación de música campesina a cargo de músicos autóctonos de la parroquia Ubencio Velázquez así como la presentación de un grupo de danzas Milagros Velázquez, TRP Noticias Luego de largas horas de búsqueda las autoridades lograron recuperar el cadáver de un joven que se sumergió en aguas del río Guanare para darse un baño desapareciendo en el acto El infortunado tenía 18 años de edad y fue identificado como Miguel José Sánchez Márquez quien se sumergió a la altura del puente del sector falconero del municipio Guanarito El hecho fue reportado por los propios familiares de la víctima ante funcionarios de protección civil y del cuerpo de bomberos de Portuguesa siendo hallado casi 24 horas después a la altura del sector Barrio al Río en la población de Guanarito El cuerpo fue entregado al 6 CPC Guanare siendo trasladado hasta el Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses de la capital estadal en donde se practicó la necropsia de ley Para Telenoticias Portuguesa reportó Manuel Alvarado El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología INAMED confirmó que al iniciar el mes de abril también llega el periodo de lluvias en Venezuela Es el principal fenómeno meteorológico que influye sobre la entrada y salida del periodo lluvioso e intensidad del mismo Este martes en los estados Lara, Varinas y Portuguesa amanecieron con lluvias que se pudieron apreciar en la ciudad de Guanare con bastante intensidad Sobre la región de los Llanos Occidentales Portuguesa, Varinas y Apure el pronóstico del INAMED para el miércoles es de áreas nubladas con algunas lluvias o lloviznas dispersas incrementándose la nubosidad después del mediodía con lluvias dispersas La situación en general continúa prevaleciendo cielo con nubosidad parcial y algunas zonas nubladas durante la mañana con posibles lluvias y lloviznas dispersas Asimismo, después del mediodía se espera un incremento de la nubosidad con precipitaciones de moderada intensidad algunas con actividad eléctrica especialmente en el norte de la Guayana Ezequiva Sucre, Nueva Esparta, sur de Bolívar Amazonas, oeste de Apure Lara, los Andes, Falcón y Zulia condición meteorológica producto de la interacción de una vaguada sobre el mar Caribe al noroeste de Venezuela y la zona de convergencia intertropical activa al sur del territorio Para TRP Noticias Jacqueline Campos Al menos 9 personas han muerto luego de que un terremoto de magnitud 7,4 sacudiera este miércoles la costa este de Taiwán registrado como el terremoto más fuerte en 25 años Más de 900 personas resultaron heridas y más de 100 edificios dañados Los rescatistas continúan trabajando para liberar a decenas de personas atrapadas después de que el terremoto provocara deslizamientos de tierra y derrumbes de estructuras El terremoto fue seguido por fuertes réplicas incluido un temblor de magnitud 6,5 La población de dicho país sigue en alerta dado que se esperan múltiples réplicas en los próximos días Milagros Velázquez, TRP Noticias www.clar.com.br www.clar.com.br www.clar.com.br